Buenos días, alegría, buenos días al amor, salud del Ojo Agua de San Bartolo, amigos. Qué rico baño nos dimos anoche en este bonito lugar. San Bartolo, Baja California Sur. Nos arruñaron las ranas anoche, cambiamos las olas del mar por el sonido del río y las ranas. Buenos días, alegría. Buenos días, alegría. Tan, 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 tan. Buenos días, alegría. Buenos días, al amor. Mamá. Papá, te hago, Mila, ¿dónde estamos en San Bartolo? Increíble. Al agua, patos. Salud por mi compa playa. A disfrutar a usted, gran día. Saludos, San Bartolo, Baja California Sur. El agua es vida. Miren qué hermosa es la naturaleza, amigos. Tenemos una visita, una, no, una chuping. Colibrí o cómo le llaman ustedes. Miren qué hermosura cantando. Buenos días, hermosura. Gracias. Gracias, gracias. Buenos días, amigo. Ya te dimos pepino. ¿Quieres otra fruta? Miren, tenemos visita, amigos. Bueno, nosotros somos la visita del vive aquí. Hola, gallinita. Buenos días, alegría. Buenos días, al amor. Nosotros somos la visita. Sí. Por favor, me das una bolsita así. Las bolsitas así, ¿no? Sí, amor. A ver, ¿te gusta el tomate? A ver. Pues nuevamente es día de limpieza, amigos. Vamos a aprovechar. Para acomodar nuestros cachivaches y dar una organizada. Ya, pues estamos tomando café y vamos a organizar. Buen día, buen día. Saludos desde San Bartolo. Estamos contentos. Estamos contentos. Ya, vamos a organizar todas las cachivaches. Feliz día para todos. Y hay comida, chamacones. La bolsa de basura acá la tengo yo. Aquí la colgué, mira. Está colgada. Qué bonita gallina, ¿eh? Hola, gallinita bonita. Señor Pato. Tómalo una foto, amor. Es la hora del desayuno y otro cafecito, guapa. ¿Tú cafecito, no? ¿Qué te parece? Parece perfecto. Estos burritos son de machaquita de tiburón. Es una vueltecita. Con frijolito, con queso, chollero. Ya. Ya terminamos alguna de las misiones de hoy era limpiar, lavar trastes y darnos un buen baño y relajarnos. Esta piedra se lava muy a gusto, amigos. El ojo de agua. Una chulada. Se recomiendo que vengan a disfrutar este maravilloso lugar. Ahí está el tendedero. Vamos a mandarle un saludo al sabio sin estudios. Saludos, compasabio. Chingones, gracias por el apoyo. ¿Te ayudó? ¿Te ayudó? Está, está, mamá, no hay que moverla mucho. Ok. Bueno, pues a disfrutar. Chaparrito les anda dando lata, mira. Un saludo para el amigo Luis. Que ahí están sus gallos, el de la tienda. Anoche nos atendió de maravilla. Aquí andamos disfrutando. Hola, niño. Hola, niño. Hola, hola. Fíjense que aquí pueden llegar a acampar. Este es un lugar muy bonito. Nomás que por aquí pasó el huracán. Está en restauración y ahorita es temporada de invierno. Pero son bienvenidos. ¿Para cuándo quedan listas estas, mi hermano? ¿Para cuándo quedan listas? ¿En serio? Sí. ¡Urale! No se... Sí. Entonces el agua le llegaba. Cuando movían el agua, le llegaba por arriba. Ok. Tenían la cerveza, algo ahí, y se caían. ¿No está muy bonito el lugar? Sí. ¿Y algún número? Número de teléfono para cuando la gente quiera venir a acampar aquí. Es 624-16. 624-16. 6-17-14. 6-17-14. Así mero. Así es. ¿Con quién se dirigen? Con Mavé González. Mavé González. Ya está, mi hermano. Pues ya saben, tienen que venir a disfrutar las maravillas de la baja, ¿eh? Lugar seguro, limpio, muy bonito. Ahorita está en renovación porque vino el huracán. Pero ahí está el ajo de agua, miren. Es una maravillosa esa agua. Pueden dormir aquí a gusto, hay en ramadas. Pueden cocinar. Al pie del ojo del agua en San Bartolo. Pura naturaleza. Los viajeros, vénganse a disfrutar. Pueden traer niños a sus mascotas. Son bienvenidos. Miren. Nosotros nos quedamos allá, ahí era por la parte de afuera. No sabíamos que estaba este lugar. Porque llegamos en la tarde. Pero, miren qué chulada. Miren qué bonito el lugar. ¿Eh? Vengan a disfrutar, amigos. San Bartolo. Miren nomás. Qué hermosa es la naturaleza. Bueno, pues. Ya después unos ricos burritos. Un cafecito. Sigue la aventura. Sigue la aventura. Ahora vamos a Santiago. A conocer ese lugar. Nos despedimos desde el ojo de agua. San Bartolo, maravillas de la baja. ¡Ea! Tan, 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 tan. ¡Córtale mi chavo! ¡Córtale mi chavo! ¡Córtale mi chavo! ¡Córtale mi chavo! Gracias.